Los formularios son un objeto importante en Access y nos ayudan a visualizar información de una manera dinámica, amable y rápida. Pero ¿qué pasa si les insertamos subformularios? Van a quedar espectaculares. Y te lo voy a enseñar en este video, rápido y fácil, como nos gusta. Inicialmente tenemos este formulario que creamos previamente. Si aún no conoces cómo crear formularios en Access, en la parte de arriba te dejaré el enlace de nuestro video, donde te mostraremos cómo realizarlo fácilmente. Este formulario nos está mostrando la información de la tabla de empleados. Y aquí podríamos ir revisando cada uno de los registros que tenemos en esta tabla. Pero queremos ver al mismo tiempo la cantidad de capacitaciones y las capacitaciones que le hemos dictado a Juan Pérez. Y esto lo podemos hacer por medio de un subformulario, ya que tenemos esta tabla creada previamente. También vamos a tener en cuenta que para hacer ese subformulario tenemos que tener las relaciones creadas. Aquí en esta visualización de relaciones te voy a mostrar cómo nuestra tabla principal de empleados ya está relacionada con la tabla de capacitaciones. Si aún no conoces cómo crear relaciones en Access, en la parte de arriba te dejaré el enlace de nuestro video, donde te enseñaremos cómo se crean fácilmente. Teniendo creadas y relacionadas ya estas tablas, nos queda despasar a nuestra vista de formulario. Entonces voy a cerrar esta de relaciones y pasaremos a nuestro formulario. Para editarlo vamos a ir al menú Inicio, Ver y entraremos a la vista de diseño. Y aquí solamente sería hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro panel de objetos, le daré clic sostenido al título de nuestra tabla de capacitaciones y lo voy a arrastrar en la parte de abajo para que nos traiga la información que corresponde. En este caso lo ubicaré en este lugar. Perfecto. En esta ventana nos estaría indicando mostrar capacitaciones para cada registro de los empleados usando el número de identificación. Sí, ya que en este caso tenemos la relación con el número de identificación y solamente quiero que me traiga lo que le corresponde a ese número. Y ya le diremos entonces siguiente, nos está nombrando el subformulario como capacitaciones, no hay ningún problema, y le decimos finalizar. Esperamos que cargue y listo, nos estaría trayendo entonces la información de esa tabla en el formulario. Vamos a ver ahora en realidad qué fue lo que hicimos. Entonces voy a desplegar donde nos dice Ver y le daremos clic a Formulario. Ahora puedo ver el listado de capacitaciones que le he dictado a Juan Pérez. Entonces no alcanzo a ver un poco la columna de valor y pues me está mostrando el número de identificación que ya lo estoy viendo en la parte de arriba. Entonces para eliminar ese campo o cualquier campo que necesites eliminar, volveríamos a nuestra vista de diseño por medio de inicio, desplegamos donde nos dice Ver, Vista de diseño, y aquí eliminaríamos los campos que no necesito ver. Mira que le doy clic sostenido y arrastro sobre ellos dibujando este rectángulo. Y lo selecciona ya mostrándome un rectángulo amarillo. Y solamente le digo Suprimir. Perfecto, ya nos quedaría en este caso organizados los datos que quiero ver. Ahora lo que nos queda es Ver en nuestra vista de formulario. Desplegamos el botón en la parte izquierda, Ver, Vista de formulario, y listo. Mira qué bonito se ve y qué organizada tenemos la información. Con este número de identificación veo cuáles fueron las capacitaciones dictadas. En el menú Inicio también vamos a tener nuestro botón de Buscar. Entonces no solamente nos ayuda a visualizar esta información de este primer registro, sino por ejemplo voy a darle clic aquí en Buscar y quiero buscar el campo, el registro 456. Le digo Buscar Siguiente y Cerrar. Y entonces no solamente nos sirve para visualizar información, sino también como un método de búsqueda y de consulta. Y con esto estamos también viendo el verdadero potencial de Access como gestor de bases de datos. En la descripción del video te dejaremos el link para que puedas descargar este material de apoyo y así practiques y te animes a utilizar Access. Sé que este video te será de gran utilidad, déjame tu manito arriba. Como también tenemos activado nuestro botón de Gracias. Pasa por allí, invítame un café y así apoyas nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.